Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esta es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de expareja segunda quincena de mayo, en este caso te tocó a vos Libra. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene por vos. Para eso vamos a seguir usando la agraja egipcia, completamos con Rider White, Rosa Cruz, Holorama y sacamos del tarot Oshosen para completar la lectura. También te voy a sacar una gema para que tengas piedra para meditación o talismán. Vamos a mezclar bien estas cartas. Como siempre digo, conecta con el mensaje del tarot que se dejó a tu vida, a la situación que estás pasando libre y lo demás vuelve al universo porque es para otro Libriano o Libriana. Vamos a ver. Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Mezclamos las Rider White. Te recomiendo que veas el video anterior, te lo voy a pinchar ahí arriba. Y si tu luna y ascendente son Libra, este video es para vos. Ahora sacamos los oráculos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Perfecto. Corremos así, pueden ver bien las cartas. Muy bien. Vamos a sacar ahora los oráculos. Perfecto. Sacamos los oráculos. Sacamos estas de arriba, estas de abajo y algunas de acá del medio. las vemos al final. Dejamos acá. Y vamos a sacar tu gema y ya te explico cómo la puedes aplicar para esta quincena. Gema. Recuerden que a partir que ven el video corre el tiempo, sí. Gema para Libra. Obsiriana. Obsiriana. Bueno, ahí tienen la posición de yoga. No sé si lo logran ver bien. Este es el chakra a mejorar. Número 19. Es una gema de aire. Obsiriana. Me pueden anotar el nombre y ponerlo como boleto en alguna prenda o no sé, bolsillo, cartera, billetera, como quieran, ¿sí? Obsiriana. Vamos a ver qué dice. Ok. Bien. Elemento aire. Astrología Libra. O sea, es para vos Libra. No hay lugar a dudar. Bien. Mensaje de la gema. Nuestras emociones forman parte de nosotros mismos y no tenemos que reprimirlas o avergonzarnos de ellas para vos. Tema de meditación. Tomemos conciencia de nuestras emociones. Poderes que tiene esta piedra, la obsidiana. Reactiva las energías psíquicas y sexuales de nuestro cuerpo. Para vos Libra, la obsidiana la vamos a dejar acá. Si la tenés en tu casa, bueno, genial. Trabajá con ella. Bueno. Vamos a empezar con la interpretación. Vamos a decir primero los signos que veo involucrado Libra, con los cuales podés estar pasando este tema de la separación. Ok. Acuario. Leo. Tauro. Géminis. Scorpio. Pisces. A ver. Bueno, eso sería. Igualmente, ya vos que seas Libra, esta lectura es para vos, ¿sí? Bien. Vamos a empezar. En cuanto a la de los sentimientos, me sale el Papa, el Cinco de Oros, la Muerte Invertida, el Cuatro de Bastos y el Caballero de Oros. Bien. Yo creo que esta persona, en este momento la energía que atraviesa es de extrañar mucho lo que alguna vez tuvieron y el momento de más felicidad, ¿sí? Creo que esta persona claramente recuerda el momento que compartían juntos o recuerda la intimidad. Recuerda muchas cosas que vivieron que la verdad que no volvió a vivir con otra persona, ¿sí? Veo que es una persona como que... Yo creo que la sensación que me dan estas cartas se me viene a la mente que se dio por vencido, ¿sí? Y que, bueno, está dejando que el universo claramente haga a su voluntad y no... Bueno, no... Mira, los caballos me salen invertidos. Acá significa que esta persona no hace... No quiere expresarse sentimentalmente, ¿sí? Fijate lo que salió en la gema, el tema de la expresión de sentimientos. Creo que también va muy relacionado a eso, a guardárselos, a claramente reprimirlos, ¿sí? El Papa nos habla mucho que es una persona que claramente pensó mucho la situación, la meditó... Y llegó a la conclusión de que lo mejor es que pase el agua bajo el puente... Y que si en algún momento vuelven a tener oportunidad, claramente ya no volvería a hacer las cosas de la misma manera. Claramente se ve acá que, bueno, que esta persona tiene un anhelo muy grande y sentimiento de pérdida. Eso es lo que más veo en el corazón de esta persona para esta quincena. En cuanto a los sentimientos, me sale la carta del mundo, la luna, el siete de bastos y el carro. Yo creo que esta persona se quedó con muchas dudas. Se quedó con una sensación de soledad muy grande. Muchas situaciones que no comprendió. O no entiende cómo con tantos sentimientos se pudo dar las cosas así. Yo creo que es una persona que recrimina el pasado, pero más que nada porque siente que perdió mucho, ¿sí? Y sensación de pérdida a full en la lectura, Libra. El mundo me habla mucho de una persona que está retraída, que está encerrada, que está en su mundo. Y que, bueno, está en un lugar que en este momento siente que le da paz, tranquilidad, comodidad. Y, bueno, su mente claramente ronda en, quizás, el momento que tiene que vivir ahora en cómo puede encarar su vida de mejor manera. Bien. No sé cuánto hace que te separaste, Libra. Si te separaste hace poco, yo creo que esta persona claramente tiene muchas ganas de tener una conversación. Pero le cuesta mucho el tema de expresarse. Y si ya pasó un tiempo considerable, bastante tiempo diría, yo creo que está como resguardado mentalmente y con el corazón también sin tener intenciones de vulnerarse, ¿sí? Ok. Acciones. Bueno. Acá veo varios panoramas. Bueno, voy a decir los panoramas que veo, ¿sí? Bueno, vos fíjate cuál se adecua a tu situación. Puede ser un panorama que hayan discutido muchísimo porque me sale acá la competencia, la pelea, la lucha de egos, el cinco bastos, el dos de oros, el desequilibrio, el estar cada uno con diferentes opiniones. Y la torre de la fragilidad habla mucho sobre que esta persona claramente quiere llevar a cabo la separación, ¿sí? Entonces, bueno, para muchos puede ser que claramente esta persona se esté decidiendo una separación definitiva. Para otros es que claramente terminó todo mal. Entonces, bueno, hay que dejar pasar agua bajo el puente para que las cosas se empiecen a entibiar, a enfriar de a poco para que luego puedan tener una conversación, supongo. Para muchos están soltando, están liberándose de la carga negativa que quizás les genere el tema de la separación con vos, ¿sí? Así que yo creo que es un momento de soltar para esta persona en cuanto a las acciones, ¿sí? Te podría decir que al salirme acá el caballero de bastos, para un porcentaje esta persona es muy probable que se comunique, que te busque y vuelvan a tener peleas, ¿sí? Porque no veo acá ni reconciliación ni lo que es evolución en cuanto a un tema o entendimiento, al contrario, mucho desequilibrio, mucha situación de mezcla de emotividad claramente con mente y, bueno, explosión a la vez. Mucha pelea, mucho basto, acá en este momento hay pelea, ¿sí? Así que no sé qué situación estás pasando, si te estás hablando con esta persona o no, pero si te estás hablando y te peleaste, bueno, las peleas van a seguir siendo recurrentes, se ve. Por lo menos por ahora, en esta etapa que están viviendo. Si no te hablas con esta persona directamente, yo creo que esta persona está soltando. Está queriendo librarse de energías que no son edificantes para él o para ella. Esta carta es muy descriptiva porque se ve acá el desequilibrio de esta persona, dos botes yendo cada uno por su camino. El agua en las cartas de Tarot son las emociones, los sentimientos. Así que, Libra, acá yo creo que el tema es no reprimir, expresar y bajar un cambio porque se ve mucha energía explosiva. A ver, Libra, vamos a ver las hollos, ¿sí? Las hollos de la ilusión, la paciencia. Experimentar el loco. Apego al pasado. La torre, otra vez. Dos veces. Y guía. Bueno, tenés un ángel, un arcángel, un maestro ascendido que te están guiando. Así que, toda decisión que estés tomando seguro estés muy, muy afinado con la intuición. Estás entendiendo que, bueno, a veces es importante cerrar heridas, sanar heridas, cerrar ciclos, para que nuevos ciclos vengan a la vida de uno y quizás sean mucho más importantes del que vivimos. Entonces, es importante siempre cerrar y sanar de una manera bien profunda para no llevar heridas del pasado a otra persona o frustraciones o expectativas que no son reales. A seguir con la intuición, a tener mucha paciencia, que las cosas se van a dar a su tiempo. Yo veo que esta persona claramente está en una etapa de soltar, de sanar. Y, bueno, más allá de lo que hayan vivido, que seguro que esta persona lo recuerda muy seguido porque sale. Creo que, bueno, hay veces que las cosas te cumplan su ciclo. Y en este momento le tocó a tu ex, Libra. ¿Sí? Así que, bueno, no sé en qué situación estás pasando vos esto que te estoy diciendo. Si vos también estás en una etapa de soltar. Soltar no es malo, al contrario, siempre es bueno soltar. Porque imagínate, si vuelve esta persona, no va a encontrar a la misma que conoció en un pasado. Va a conocer a alguien nuevo, renovado. Y eso es lo que le va a dar puntos extra a una reconciliación. Así que, bueno, nada. Se ve que, por el momento, etapa de sanidad interior, Libra. ¿Sí? Muy bien, déjame en los comentarios qué pensás de esta lectura, si conectaste conmigo. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita. Dame tu apoyo con un like. Nos vemos en el próximo video que haga ayer hice uno. Y ahora en un ratito sigo subiendo videos de expareja. Te mando un beso, Libra. Que tengas una linda semana. Enfócate en tu sanidad interior, Libra. ¿Sí? Va a ser algo nuevo. Va a ser como empezar de cero seguro. Un beso grande, Libra. Hasta luego.